Ivancito es mi corazón Walter, hermano lindo una pregunta, tú sabes que mi esposa es decana de Derecho en Telesub ¿se puede firmar un convenio contigo como presidente de corte para un convenio así nomás, ¿no? de prácticas profesionales que nunca se ejecute porque de repente no tienes interés pero lo que ella necesita es tener más convenios, puede ser... extraordinario, hermano con mucho gusto el favor se lo hago a mi esposa tú sabes que la quiero mucho a ella no, por favor, estamos para apoyar ya Toñito doctor dice Pepeñito, te te olvides amigos, hermanos que lo quieren más ¿cómo está la salud? bien, acá en el negocio mirando como todos los días acá está bien, hermanito eso hay que seguir tu ejemplo, compadre yo ya te diría, Julio, para seguir tu ejemplo que no hay que ser las futuras generaciones ¿no? ay, hermano dos cositas mañana hay que leer una reunión le van a hacer a mi amigo al que ha sido elegido presidente del CNM, ¿no? así es, no, al que yo estoy haciendo la reunión ya va a ser allá en la planicia, ¿no? sí, en la planicia ahí estoy poniendo los viáticos ya, entonces ahí nos vemos sí pero antes me urge hablar con nuestro amigo el gordito ya ¿cómo hacemos? o ya mañana mejor ahí allá en ese sitio supongo que va a ir, ¿no? ¿o no? sí, sí va a ir ya sí, creo que mañana mejor, ¿no? o ahora en la noche en tu casa como ya ve, le pregunto pregúntale, claro si se quiere venir a hablar o no capaz no tiene de usted ¿te acuerdas que estaba pendiente ese asunto? ¿cuándo habrá quedado? no, ya habrá quedado ya ni le toco el tema ya mejor no, ¿no? ya no, mejor ni tocarle ya, entonces dile oye, Julio te saluda con nosotros ya y él dirá ya cuándo si le dices puedes ahora o mañana ya mejor ya pues aunque allá pues como hay mucha gente no, mucho poco que ahí pueden especular claro pero depende de él a ver, consultale ya ya, yo le consulto me avisa estoy acá en mi oficina ya, perfecto aló aló, Ivancito ¿qué tal, hermano? ¿vos no vienes? gusto de saludarte, hermano disculpo que te interrumpa pero solamente quitarte un minuto claro como en la mayor agrado no me quita sí no, hermanito no, por si acaso no te avisé ese chico que me recomendaste allá entró a trabajar ah, qué bien muy bien no, no, no se te hará agradecido porque siempre hay que ser grato con la persona en algún caso está trabajando ya qué bien ¿dónde está contigo? está en la misma sala sí ¿en tu misma sala? qué bien Sí, sí. Pero está en relatoría porque el chico viene de laboral, tiene que hacer un training ahí. Tiene que hacer un training. Sí, sí. ¿Ya? Está bien, está bien. Eso te quería avisar mi hermano. Oye, y lo otro, si puedes, me conteste por teléfono y si no, ya capaz te visito. ¿Cómo va el tema para la presidencia? ¿Hay algo, agumo blanco o nada todavía? No, no, la verdad que la situación está complicada. Está peleada. Bueno, tú sabrás que Orlando Velázquez quiere ser. También Julito, ¿no? ¿Perdóname? Julito Gutiérrez también, ¿no? Sí, Guido lo apoya Julio. Guido lo apoya Julio. ¿Tú no vas como candidato? No, yo quería candidatear, pero cuando Guido, estamos yendo al consejo de Miraflores. A la línea pardo, pero cuando Guido dijo que va a apoyar a Julio, yo me quedé sin, digamos, sin piso, porque Orlando Velázquez lo apoya Eber Marcelo Cubas. Sí, pues. Parece que están atomizados ahí, ¿no? Tres, dos, dos, creo, ¿no? Sí, en mi caso yo también voy por mi cuenta, estoy corriendo solo. Ya, mi hermano. Bueno, pues, que sea lo mejor para la institución, ¿no? A ver si te visito, pues, entre... ¿Y cuál ahora es el lunes? Porque estoy de vacaciones, además. Yo creo que si yo me cierro no va a ser nadie y entonces, este... ¿Quién queda? ¿Sigue él? ¿Sigue Guido o no? No, 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 no. Ahí creo que va a ser Orlando Velázquez, ¿eh? Ah, pues, la antigüedad creo que dice el reglamento, ¿no? Ah, sí, yo creo que se pregunta para que él sea ya... Bueno, hermano. Ya no hay que hablar más detalles por todo el teléfono. Claro, ahí está cerca. Buenas tardes. Espérate, Nelson, no me acuerdo. Ya. Nelson, hermano, te acabo de mandar un WhatsApp. ¿Ya? Ya. Te cuento aquí eso que hay entre tú y yo, por favor, hermano. Por favor. ¿Ya? Nunca lo he presionado. ¿Qué pasa? Ya. Vamos a elaborar preguntas para el examen de ascenso para el CNM. ¿Ya? Me han convocado. Ah, sí. Ya, compadre. Revisa tu WhatsApp y no le enseñes, pero ni a tu mamá, güey. ¿Ya? Ya. Yo sé que es el que tú más quieres. ¿Ya? Me van a mandar a mi correo. Yo lo voy a imprimir y te lo voy a dar en físico. ¿Ya? Ya. Pero no seas mal, López. Ya, unas preguntas normales. ¿Ya? ¿Normal? ¿Normal este huevo? Vaya apoyar a los amigos. Ya. Ya no podemos hablar más, Pudelo.